Y llegó el 2017 Como cada año, el 1 de enero es el favorito para la mayoría de nosotros para proponernos nuevos retos o simplemente repetir aquellos que no hemos sido capaces de cumplir anteriormente A pesar de tener 365 días y de que parezca fácil cumplir estos retos, no todos lo consiguen Yo, como muchos de vosotros, me propuse una serie de cosas, concretamente cuatro, el año pasado La primera de todas fue empezar a hacer ejercicio y salir a correr Por supuesto, también me propuse empezar a comer sano, aunque eso conllevase a hacer difíciles esfuerzos También me propuse sacarme el carnet de conducir Y por último empezar a ser más organizada con los estudios Pero echando la vista atrás, ¿las he cumplido? Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Como habéis podido ver, yo no he logrado cumplir los retos que me propuse el año pasado Pero para este año me los vuelvo a proponer, que seguro que alguno puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, por último os animo a todos vosotros a que os propongáis un montón de cosas Y que sobre todo os propongáis cumplirlas Y que no os pase como a mí, que se me ha pasado el año volando y no he hecho ninguna de esas cosas Y nada, espero que me contéis todos vuestros propósitos de año nuevo en los comentarios Que me deis like y que mil gracias por verme ¡Suscríbete al canal!